Yo le caigo. Queda mejor que con la otra. Esa es la vida. Tengo un Playstation más hoy y tengo a Enrique. Enrique, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tienes? Tres. Doce. Enrique, vamos contigo. Vamos al mambo. Buena suerte, Enrique. ¿Cuál es? Primera bandera. ¿De dónde es? Enrique, ¿de dónde es esa bandera? Tres. Enrique, empieza con A. Dos. Y termina con A también. Mírala bien, Enrique. Es de A. De A. Uno. Albania. De Albania. Sí, esa es. Oh, ok. Muy bien. Enrique, esa fue una ayudita, pero ahora te toca a ti. ¿Está bien, papá? Ok, Enrique, ¿cuál es? ¿De dónde es, Enrique? Tres. Enrique, ¿sabe dónde es? Suiza. Dos. Suiza. No, es de Estonia. Pero te llevaste los regalitos de ahí de Puerto Rico. Gana, felicidades. ¡Eso, Enrique! Enrique, gracias por estar con nosotros, papá. Dios te bendiga. Productor. Yo... ¿Qué dice el productor? Yo... Me quedé frustrado ahorita con la película. Yo no puedo creerlo todavía. Ya mismo viene Zenet. ¿No me escuché? Y ahora el carrito. Hoy se va el carrito. Hoy... Hoy se va el carrito. Y ya estoy... ¿Tenemos por ahí? ¿Tengo la promo por ahí de Zenet? Vamos a verla, vamos a verla. Zenet. El día de su nacimiento, su madre desapareció. ¡Muérdeme, por favor! Fue criada por Doña Mucávez. ¡Ay, mi dulce abuela! Zenet. Selim. El amor de la infancia de Zenet. Siempre estaremos juntos. Ella es Melisa. Me parece que a Selim le gusta Zenet. Hija de Arzú, una mujer adinerada que oculta muchos secretos sobre el pasado de Zenet. Estrena esta noche a las 8 por Telemundo. Se ve buena. Eso viene ahora. Sí. Ahora. Óyeme, raspa tu tarjeta y podría ganar uno de 259 premios al instante en efectivo o gift card de supermercados selectos. También participas por un Tetra Ocean Kayak, una bicicleta Pitchman y el gran premio final por un Jeep Wrangler de 2020. Visita tu selecto favorito y participa al comprar dos o más productos de la marca Participantes. El raspa y gana de selectos concurso válido hasta el 14 de octubre de 2020. Y las reglas las tienes en Facebook, Instagram y en selectospr.com. Bueno, tengo por ahí a Priscila para que se lleve la compra de selecto. Priscila, buenas noches. Buenas noches, Priscila. Buenas noches. Priscila, ¿con quién estás ahí, mi amor? Con mi abuela. Abuela, bendición. ¿Estás bien? Dios me lo bendiga. ¿De qué pueblo son? De ahí bonito. De ahí bonito. Allá hace frío, bien rico. Bueno, Priscila, ¿tú quieres que el carrito de compra lo lance el homenajeado de la noche que es Finito, que cumpleaños? ¿Quieres que sea él? Sí. ¿Sí? Eso es, Finito. ¿Viene? Finito a la cuenta de tres. Al sticker, Finito. Finito. Hoy se va. Que se lleve la compra y celebramos. A la una. Viene Paibonito. A las dos. Se va. Y a las tres. Llévate la compra. Priscila, Paibonito. Y, 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 y. ¡Sí! ¡Priscila, se llevan de la compra! ¡Se la llevo, Priscila! ¡Eso! ¡Y vamos a cantar el cumpleaños, Finito! ¡Gracias! ¡Cumpleaños, feliz, 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 feliz! ¡Cumpleaños, feliz, feliz, feliz! ¡Cumpleaños, finito! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz, feliz, feliz! ¡Cumpleaños, feliz, feliz! ¡Happy birthday! ¡Happy birthday! To you, to you, to you! ¡Happy birthday! ¡Happy birthday! ¡Y happy birthday! Finito, finito! Y por ahí viene Cenex. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos mañana! ¡Felicidades, Finito! ¡Eso! ¡Cenex, Cenex, Cenex! ¡Cenex! ¡Ay, qué bueno! ¡Gracias!